Un video de cámaras de seguridad captó el momento en que un camión que transportaba arena en el municipio mexiquense de Huixquilucán se impactó contra al menos nueve vehículos tras quedarse sin frenos. Ello, debido a la suma de una falla mecánica y el peso de la unidad que provocó la muerte de una persona y lesiones a siete más en el incidente ocurrido en Avenida Camino Nuevo a Huixquilucán. En el video de poco más de 15 segundos de duración se observa el momento en que la unidad se impacta contra una camioneta del sistema de aguas del municipio para posteriormente arrastrar ocho unidades más. Los hechos habrían ocurrido alrededor del mediodía de este martes en la calle Monte Alegre en la colonia Pedregual cuando el conductor de un camión tipo Tortón embistió a los automóviles. Cabe destacar que el conductor de la unidad responsable huyó a través de calles aledañas. Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México laboró en el retiro de las unidades siniestradas, así como en retirar el cuerpo de la víctima. Al sitio arribaron además elementos de los distintos servicios emergencias quienes atendieron a los lesionados.